¡Suscríbete al canal! Tu madre no trabaja aquí. Como nadie ha escuchado mi último aviso de mantener limpio este frigorífico, me temo que tendré que cerrarlo hasta que algunos crezcáis. Firmado, el departamento de instalaciones. Espero que esto no manche mi bolsillo. ¿Qué había en esa jarra? Algo tan potente que podría accionar un... ¡Un cohete! Si tuviéramos más... Mira, podría darte un par de camiones si te interesa. Te lanzamos ahora como una flecha. Que taladres el corazón del viento y que bebas la sangre del vuelo. La velocidad es el alimento del gran Glotis. La velocidad que da la vida. Vuelve con nosotros algún día. ¿Seguro que esta cosa se mantendrá unida? Al menos gran parte del viaje. Mira, ya estamos en Rubacaba. Oh, Manny. Manny. ¡Manny, eh, amigo! ¡Manny, tengo miedo! ¡Manny, tengo miedo! ¿Qué pasa a nuestro viejo coche? Dios mío. Ella ha estado... Atrapado. ¿Por quién? ¿Quién? No pienso poner el pie ahí abajo. El más mínimo golpe tiraría las fichas. Pobre chico. Tan nervioso que acabará malo. No temas. ¡Gah! Manuel Calavera. ¿Qué le ha pasado a Limbo? Velasco, siento decírtelo, pero ella se tiró a por la perla. Pero encontramos un barco nuevo, el SS La Mancha, y conseguimos... ¿En La Mancha? Mi viejo cubo oxidado. ¿Dónde está? Eh, pues... Lo cambiamos en Puerto Zapato por perros de tiro. Eso es el colmo. Me largo de esta ciudad llena de gentuza. Pero... Gracias por encontrar a mi chica, Manny. Puerto Zapato, allá voy. ¿Ciedad de gentuza? A lo mejor termino esto para él. ¡Gracias! Justo lo que necesitaba el diorama del umbago, falsa agua de oceano. ¡Calavera! ¿Qué haces vos acá? Oí que hiciste pun en zapato, papayito. Héctor Lemans lo intentó y falló. Ahora me toca a mí. Me voy al tuétano a sacarle de la circulación. Manny, este sitio ha cambiado. No sabés a dónde te están metiendo. Será mejor que me vaya con vos. Dame un minuto para prepararme. Vale, pero si oyes una explosión significa que el viaje se ha cancelado. ¡Oh, Lola! Lola... ¡Oh, Lola! ¡Oh, Lola! No temas. ¿Qué es eso? Es limonada de lumbago. Pruébala. Un refrescante aperitivo. Sí, señor. No está tan mal. ¡Dime dónde has conseguido eso ahora mismo! En la cocina de Olivia. ¡Lumakuu! ¡Edoi! ¡Monada! Manny, no tenemos prisa. No te preocupes. No me llevará mucho tiempo. Mi estómago ya no se estira como antes. ¡Plotes! ¿Y qué es esa cosa en la que empaqueta jamón enlatado? ¡Qué idiomas! ¡Mío! ¡Ay, señor! ¡Qué idiomas! ¡Bien hecho, amigo mío! ¿No tendrías un caramelo de menta contra el mal aliento? ¡No! 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 Toto está cansadito. ¡Yo soy... ¡Yo soy una artista! No quiero despertar a todo. No quiero despertar a todo. ¡Cierra la boca! ¡No! 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 Oye, buena idea Seguro que puedo mantenerlo abajo ahora que está frío Primero déjame cruzar, ¿vale? Pues, allá voy Héctor se está haciendo con el control de la ciudad No tuvo mucha resistencia Solo hay un pequeño grupo que se opone a él y vive fuera de la ciudad ¿Por ejemplo aquí? Ojalá no le hagan daño a Glotis Eso muestra lo que sabes de este grupo Su líder es un gran hombre que... Manuel Calavera, nos volvemos a ver Así que ya tienes lo que buscapas Qué suerte llegar ahora, justo cuando nosotros también estamos a punto de conseguir el éxito Nuestro ejército ha crecido Y en estos momentos nuestros agentes están en el laboratorio de armas de Le Mans A punto de encerrar al enemigo en su guarida No podría haberlo hecho sin ti ¡Trampa! ¡Era una trampa! ¡Atrás! ¡Sólo se puede hacer esto! Gracias, señor Me ha salvado Pero además Me ha permitido seguir sirviendo al movimiento ¿Qué has dicho de una trampa? Héctor descubrió a nuestro agente en su laboratorio ¡No! ¡Idiota! Tu nuevo ayudante es un espía ¿No has oído hablar de comprobación de fondo? ¿Qué? Ya te lo explicaré Tendré que hacerme cargo yo de estos asuntos Llevame contigo Llevo años deseando poder servir a la causa Llevo Seguro que la gente de esta foto Es al que Héctor acaba de disparar ¿Algún mensaje para mí? No Dejaron de llegar llamadas para ti Desde el día en que te fuiste Sin embargo Siguen enviándote ese catálogo de lencería Oye Eva consiguió arreglar esta radio por fin A todos los coches A todos los coches Manuel ¿Pasa algo? Eh... Solo estaba probando el equipo, Salva Sálvalo Quizá deberías apagar esa cosa para que podamos hablar Muy bien, este es el plan Necesito un disfraz para poder acercarme a Héctor Y un arma para que tengamos algo de lo que hablar cuando llegue ahí Si me consigues eso, yo descubriré dónde está La torre de su casino está justo encima de los cuarteles generales Muy bien, nos vemos ahí Se ofrece voluntaria para trabajo peligroso Podría sernos muy útil para la causa En lo que a mí concierne, ella es la causa Mejor que esta pieza no brote Ven aquí, pequeño Manny Oh, ey Debe ser la pequeña Merche ¿Quién es el que está loco por las plantas? Ese loco es el experto en municiones de Héctor Lemons Bosley Alias el floresta Ese era su trabajo en vida, pero aquí es un experto en armas botánicas Esto le ha dejado casi... Loco ¿Por qué haces protela para Héctor en lugar de para nosotros? Hemos intentado reclutarle desde hace años Pero su laboratorio está en la torre de Héctor Es intocable Muy bien, no la muerdas Esto es una nota Te gustan las notas, ¿recuerdas? Pues, allá voy Adelante, nena ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! Uno de los mensajeros de Héctor Un mensaje para mí Sé lo que pretendes Te he estado observando Voy a brotarte yo mismo Afectuosamente Héctor Lemons Lo sabía Sabía que todo este tiempo quería atraparme Jamás encontrarás mi escondite secreto, Héctor Búscate otro florista Ya, ya no Este dispositivo remoto controla la suspensión del furgón. ¿No es que Johnny Thunder acepte a cualquiera en su revista? ¿No? Quiero decir, que poder llevar el maquillaje de Johnny Thunder es todo un honor. Sí. Un privilegio. Sí. Y entonces le dije, dame ese 10% de descuento o me iré con mi negocio a otra parte. ¿Dijiste eso? Mira, yo estaba como loco, ¿sabes? Y entonces, aquí viene lo mejor. No bromeo. Café del negocio del espectáculo. Pero... ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice. ¡Has derretido mi maquillaje! ¡No puedo ir así! Te puse bajo mi protección y así me lo pagas. No, no, no es eso. Demasiado caliente para mis bolsillos, gracias. No veo ningún lugar donde poderme servir. No veo ningún lugar donde pod... Creo que él estaría muy contento de saber que su cuerpo está sirviendo a la causa. Este cañón de nieve es enorme, pero la parte de la trituradora parece portátil. ¡Ajá! Ahora es un astillador de huesos. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve artificial. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. No, una vez triturado el hueso, no puedes convertirlo en nieve. Los copos de hueso brotan al tocar el charco y se están convirtiendo en... ¡Florecillas verdes! ¡Ve a Bosley correr hacia abajo, pero a donde hay? Bosley estará en ese laberinto, pero jamás podré encontrarlo sin, pues, sin algo realmente útil. Bien, creo que podríamos seguir este camino, pero necesito una lucecita. ¿En qué es eso? Ese debe ser el escondite del florista. ¡No, eso no! ¡La cosa viene hacia nosotros! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Héctor. Héctor, ¿eres tú? Mejor que retrocedas, tío. ¡Obedece! ¡No estoy de humor! Tengo una sensación... Oye, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¡Acabas de abrir la caja de Pandora! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Cobrarás! ¡Te voy a... ¡Oye, tú! ¡Extraño! ¿En qué puedo ayudarte? Oh... Ah... ¿Estoy buscando algo de nueve milímetros? Oh, pues aquí tengo un bonito ramo de eso. Toma, ¿te gustaría algo de aliento de bebé como acompañamiento? Por supuesto. Muy bien, aquí tienes. Que tengas un buen día. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Debería pensar en algún disfraz para este bonito rostro antes de salir. Niño, este es tu día de suerte. Tenemos una presentación y tú eres el último Thunder Boy de la revista de Johnny Thunder. Llevo trabajando para este momento toda mi vida. Entonces, siéntate, porque tenemos que empezar a maquillarte. No te vayas muy lejos. Nunca se sabe cuándo va a empezar el espectáculo. No te vayas muy lejos. Oye, ¿qué está pasando debajo de esa gabardina? ¡No lo sé! ¿Qué está pasando debajo de ese maquillaje? ¿Ajente Calavera? ¿No te cortó esta tarde salvador en dos? ¡Sí! Lo que me ha dado esta gloriosa oportunidad de servir a la causa, recogiendo fondos para el AAP y robando al mismo tiempo a nuestro archienemigo. ¡Buenos días! Retrocede, bola asquerosa, o mi marido te destrozará la mamilla. ¡Hola! No quiero beber nada, gracias. Merche, soy yo. ¿Mani? Ya, ¿qué ha gustado? Toma, ayúdame a meter al señor High Roller en esta sábana para que podamos salir de aquí. Oye, ¿eres tú, jovencita? ¡Te atraparé! Exactamente. ¿Qué estás haciendo con estas tragaperras? Me meto dentro como un dedo por la garganta del mismo Héctor Lemanas, y hago que la máquina regurgite la riqueza que ha devorado. Acaba de llegar una misión especial de salvador. Abre esa máquina y deja el cambio ahora mismo. ¡Sí, señor! ¡Oh, por llorar a gritos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Jovecita! ¡Dale! ¡Oh, por llorar a gritos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Mi sistema funcionó! ¡Lo sabía, te lo dije! ¡Estupendo! Y ahora vámonos e invítame algo de beber en el romano. Te veré en la estación de trenes con los billetes. No habrá ninguno para mí, así que tendrás que volver sola. Se lo contaré todo a ese guardián de la puerta. Tiene que ayudarnos. Ven, amorcito. Tengo otro sistema infalible que me gustaría mostrarte. Un poco ajustado en los hombros, pero por lo menos no a tu faperro. Estoy aquí para hacer negocios con Héctor Lemans. Acabo de hablar con él por teléfono y me está esperando. ¿Conoces a Héctor Lemans, verdad? Muy bien, entonces respóndeme a esta pregunta. ¡Muy bien! Si Héctor Lemans condujese a 80 por hora, ¿en qué número pensaría yo? Trece. Sí, pues, esa fue fácil. ¡Qué pena! Yo gané. Mejor nos dé tres. No te metas conmigo. Conozco a Héctor Lemans. Celso Flores, ¿qué estás haciendo en la sala de espera de Héctor Lemans? Oh, él nos mandó aquí para que decidiéramos sobre su oferta. ¿Quién eres si no te importa que te pregunte? Ahora trabajo para Héctor. Me envío para responder a tus preguntas. Eh, me ocuparé de esto, cariñito. ¿Qué sabes de estos billetes doble N? Este precio me parece más del doble. La pregunta es, ¿no crees que te lo mereces? Sé que nos lo merecemos, pero ¿se lo merecen los billetes? ¿Para qué estás ahorrando tu dinero? ¿Para un día lluvioso? Porque déjame que te diga que estás muerto. A partir de ahora lloverá todos los días. Sí, pero no es razón para no cuidar de tu dinero. Bien, basta ya de hablar de vosotros. Dejadme que os cuente mis problemas. Tenemos conversaciones pendientes, así que... Acabo de regresar de las peores vacaciones de mi vida. Acabo de volver de una gran aventura, así que... ¿Habéis visto arañas voladoras y castores y amiantes? Pues créeme, es aún peor. Mira, he estado en el borde del mundo y he vuelto. No sabía que viajar por la tierra de los muertos fuera tan peligroso. Y bien, ¿cuánto pagarías por saltártelo todo? Ven, cariño. Vamos a gastar nuestros ahorros juntos. Señor Lemans, hemos decidido aceptar su generosa oferta. Excelente, excelente. La damisela cambió de opinión, ¿verdad? No, en realidad fue ese agente tuyo. Bien, Emma. Por supuesto, es uno de los mejores. Bien, entra y hablemos, ¿vale? Todavía lo tengo. No sé quién eres, ni qué hechizo lanzaste a la pareja flores. Pero no te alegres. Cuando acabe con ellos, hay algo que me gustaría enseñarte. ¿Estoy hablando solamente de un trabajo o estoy hablando de una oportunidad en sentido general? Hemos tenido algunas vacantes en esta oficina en los últimos dos años y francamente no ha sido fácil ocuparlas. Con gusto aceptaría a un comerciante como tú en el equipo. Esta sería tu oficina. Vamos, pruébalo. Mira cómo te sientas, es tuyo. Y como bono extra, el 2% de todo esto, señor. Me llamo Calavera y quiero más tajada. Pero, señor Calavera, voy a necesitar la mayoría de estos para salir de este mundo. Verá, he sido un chico algo malo. Voy a enviar esos billetes a sus dueños. Y en cuanto a ti, amigo, te hundiré en el estiércol. Voy a enviar esos billetes a sus dueños. Hola, ¿palomas? ¿Amigos ahora? Pues bien por mi tercer brazo. Al final tenía que pasar. ¡Ahí, Chihuahua! Ese debe ser tuyo. ¡No olvides pedir ayuda! ¡No olvides pedir ayuda! ¡Salvador! Entra rápido. Se suponía que estábamos a cubierto. ¿Dónde están Salvador y sus hombres? Pues no lo sé. Aún no me lo dijo. Hola, Manuel. Tu hora de columpio, Dadío. Vamos a ver cómo andas. Estas flores. ¿Toda la gente que Héctor ha hecho brotar? Oye, cuando estás arriba, como lo está mi novio Héctor, te creas cantidad de enemigos. ¿Me quiere? No me quiere. Pues tienes razón, Namedias. Oh, Manny, tan cínico. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido la esperanza? ¿Tu amor por la vida? Estoy muerto. Ya veo. Supongo que Domino tenía razón. Tu optimismo está hecho trizas. Bueno, en cuanto a hacer trizas, Don es el experto. Y por esa misma lógica, Manny, estás a punto de convertirte en un experto en botánica. ¿Es ahora cuando me cuentas tu plan secreto, Héctor? ¿Cómo robaste los billetes doble N inocentes pretendiendo venderlos, pero en realidad guardándolos en un intento desesperado de salir de la tierra de los muertos? No. Ahora es cuando te retuerces con un espantoso dolor durante una hora. ¿Por qué ese idiota devolvió yo con toda la escrutela de acción rápida? Este compuesto lento te hará brotar. Pero siento decirte que tardarás mucho más. Manny, ¿a dónde vas? No seas inmaduro. Todavía tienes que brotar. ¿Lo entiendes? Gracias, Totosantos. Vamos, nena. Agítalo para mí. Uno de vosotros debe ser mío. ¿Salvador? Manuel, escucha atentamente. Hay un arma en el maletero, pero la llave del maletero está con mi cuerpo en algún lugar del prado que hay detrás del invernadero. ¡Encuéntrala! Muy bien. Y dile a Eva que sé que guiarás sabiamente a la alianza cuando yo me vaya, porque cuando yo muerda este diente explosivo, una nube mortal hará brotar no solo mi objetivo, sino también a mí. ¿Tu objetivo? ¿Qué eres tú? Oye, fuera de ahí. Adiós, amigo mío. ¿De qué hablaste ahí dentro con el jefe de la AAP? Es, Alba. Tienes algo que querrás compartir con la clase. Solo esto. ¡Viva la revolución! Él sí que dio su cuerpo a la causa. ¡Oye! Mi guadaña. ¿Y tú qué sabes? Salva tenía un billete. Es increíble cómo el billete de Salvador sigue conectado a él. Parece ser atraído por algo que viene de aquí. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! se despegados a sentidos en Hercan. ¡Aplausos! Probablemente el sueño es un piso de la alcaldía nacional. ¡Sí! ¡Cállate! Mirad una salva. ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva la noche! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! Esta debe ser la llave del maletero de Salvador. Ya la he registrado bastante. Ah, sí. Cantidad de munición. Para Héctor. Sí, me has oído. 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 Puedes contarlo si quieres. Están todos. ¿Y el tuyo? La compañía me dio uno en recompensa. Una especie de regalo. Y... los demonios no pagan, ¿verdad? Oh, Manny, no puedo irme contigo. Yo soy un espíritu de la Tierra y no puedo salir de este mundo. Supongo que estoy tan obsesionado por salvar a la gente que di por supuesto que podría hacerlo contigo. Sí, pero yo... yo no necesito ser salvado. Me gusta esto. Ya no estoy solo en ese sótano. Tengo un nuevo trabajo y nuevos amigos. Soy la historia triunfal de un demonio. Claro. Así que eso es todo. Amigo, a mis brazos. Eres el mejor jefe que nunca tuve. Manny. 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 ¿Sí? Cuando lleguemos al siguiente mundo... ¿Qué, Ángel? Vamos a estar juntos. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido es esto. Nadie sabe lo que va a pasar al final del camino. Así que es mejor disfrutar del viaje. Manny. Gracias por ver el video.